¡Balcones del Perú! ¡Vinocos, rollecitas! ¡Reconstrucción! 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 Este 8 de septiembre se conocerá como el día en que Daniela Bugatás, el actual presidente del Congreso de la República, quiso pasar a la historia. La fecha del primer pleno descentralizado coincide con el desembarco del general don José de San Martín a Paracas en 1820. A Bugatás no llegó a la zona por mar, sino por tierra, y luego la recorrió por aire, con el propósito, al parecer también libertador, de abrir las puertas del Parlamento a la población más alejada y pobre del país. Llegar a poder comunicar al pueblo y que el pueblo se sienta comunicado con el Congreso y que el pueblo pueda decir, este Congreso sí me representa. Ese es, en resumen, el objetivo que queremos lograr. La jornada congresal comenzó en realidad en la víspera. El miércoles 7, un ejército de parlamentarios empezó la visita a los 43 distritos de la región ICA. En cada lugar los colmaron de reclamos y necesidades. El presidente del Congreso llegó hasta este mercado en Pisco. Allí, en medio de aplausos, quejas y pifias a las autoridades locales, dio por empezado este evento. Tratándose de un acontecimiento oficial y netamente parlamentario, llamó la atención, en medio del estrado, la presencia de la periodista Blanca Rosales, coordinadora de Gana Perú durante la última campaña presidencial y ahora directora de la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros. Al saberse grabada, la funcionaria del Ejecutivo se retiró disimuladamente hasta confundirse con los asistentes. Esa misma mañana, Daniela Bugataz se disculpó por no poder quedarse hasta el final de esa audiencia pública. Salió en caravana, rumbo al grupo aéreo número 6 en Pisco, donde lo esperaba este helicóptero ruso Mi-8 de la Fuerza Aérea, que lo llevaría hasta Tibillo, un lejano poblado enclavado en las alturas de Palpa, en ICA. Era la primera vez que una alta autoridad del estado llegaba hasta este lugar para escucharlos. En medio del trayecto, a Bugataz se acercó hasta este anciano que apenas podía sostenerse en pie, pero que había salido hasta la puerta de su modesta vivienda para no perderse el acontecimiento. En Tibillo no hay una posta médica y solo existe un profesor para todo el alumnado. La única vía de acceso es una trocha carrozable. En esta audiencia, los congresistas escucharon los pedidos de los lugareños y luego hubo tiempo para el brindis y el baile. A varios kilómetros de allí, en otro lugar de la región, ocurrió algo en cambio, que no tuvo nada de festivo. La carretera es doble vía y eso siempre tiene sus dificultades. Esa es una zona más agropecuaria, con lo cual hay muchos camiones, mucho traslado. Y parece que se cerró un carro y el carro adelante frenó en seco, entonces nosotros también frenamos de golpe y el carro atrás se chocó. Entonces recibimos el impacto de adelante y el impacto de atrás, ¿no? Yo estoy mea chancada, pero ahí entera. Pero Ceci sí se golpeó un poco. Pero gracias a Dios solo golpe y susto y, bueno, el retraso porque ya la gente nos está esperando. Pero hay que seguir trabajando que es lo que toca. Quien recibió la peor parte del triple choque fue la congresista Cecilia Chacón, quien viajaba de copiloto a bordo de esta camioneta. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 280 de la Panamericana Sur. La parlamentaria fue trasladada hasta el Hospital Santa María del Socorro, en Ica, para descartar cualquier tipo de complicación. Hay que tener mucho cuidado con estos golpes porque el cerebro golpea con el cráneo y esto hace que se inflame. Lo que tengo es una inflamación. ¿El diagnóstico? Sí, es un... los doctores lo llaman traumatismo encefalocraniano. Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias fatales. Un hecho destacable es que, pese a todo, la congresista Marisol Perestello siguió adelante con la visita programada al distrito de Salas, en Guadalupe. Y un día más tarde, a pesar del reposo que recomendó el médico tratante, Cecilia Chacón acudió al pleno del Congreso. Las audiencias públicas en los 43 distritos de la región se realizaron sin contratiempos. Hubo reclamos, denuncias de corrupción y exigencias de vivienda y servicios médicos. La gran pregunta es si el Congreso puede resolver estas necesidades y si era imperativo viajar para conocer lo que hace años se viene denunciando desde la prensa.